Música Vamos a hacer la próxima chica Vamos a abrir A abrir Vente que salen No let me take it off Música 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 Vale, estoy grabando esto porque es la Tercera partida que juego con esta gente y hemos ganado En las dos con dos sets, no sé que están Haciendo, pero bueno También tenía ganas de subir este juego Así que, ya más motivos Y bueno, si me pongo a hablar Sabéis que me desconcentro, así que Vamos a jugar simplemente, no Su puta madre Esta gente Bueno, a ver, tiene sus momentos Buenos Pero ya están como que picaditos porque les hemos ganado Tres veces Música Música Bueno Este juego, pues Para el que no lo sepa Es el Disjam Música Música Hostia Música ¿Qué hace este tío? Quieto Música Este está escribiendo algo, fijo Es que este juego también tiene como un chat Extraño Y bueno Caso es que yo como nunca lo uso Mira a ver si este está escribiendo Este juego es maldita Mente intenso No es por darme las de jugón Pero es maldita Mente intenso Al que quiera que se lo descargue Porque, uy Está encima este mes Como gratis en la En la La Play Store Pero antes era solo una beta Y bueno Yo la había visto cuando era una beta Y está bastante guay O sea Si quiero me aplaudo el culo Oh, que puto amo Esa es la táctica La táctica del chaperón Teso No No, joder Se están picando Se están picando ya No Su puta madre Uy, chaval Madre mía Qué buen tiro, hermano Esta gente sabe lo que se hace No Vale, bien, bien Bien, bien Venga Perfecto Perfecto Me duele la mano, chaval Como os he dicho Ya llevo tres partidas Con esta gente Y son todos buenos Bastante buenos Pero La paliza que se está llevando Este equipo Está bien interesante Se ponen a celebrar Que están perdiendo ya No Hijo de puta Hijo de puta Venga Sí Tú sigue celebrando Sigue celebrando Que me quedo un puntito Ganamos ya O no Porque soy subnormal Es para que se confíen Se confían Y ya está Tercera vez que les ganamos Con dos sets Pero Yo lo voy a dar a rematch No sé cómo lo ven Mira Rip, rip Le estoy siendo Yo le doy No, no quieren ya No quieren ya Vamos por la face La face Más chica Vamos a abrir A abrir A ver Que sale Ah, pues muy bien Muy útil Ahora mismo Vale Necesitaba esa mierda Esto Esto es lo que me ha tocado Muchas gracias Dos Uno Vamos a empezar Vamos a empezar No Su puta madre Va Este juego es así Hasta que no Hasta que no tienes la mierda Ya no Hay que estar atento En todo momento Fuá Este tío es un normal O sea Podría haber hecho Un super tiro Este To flamo To flamo Dale, dale, dale Eso era Uy No sabe Ni cómo ¿Qué cojones he hecho? Ni él sabe Cómo lo ha salvado Tío Ni él sabe Cómo Cómo Coño Lo ha salvado Este es el tío Que da el paso atrás Este es el tío Que da el paso atrás Ay Que la perdemos Eso era Eso era Eso era lo que necesitábamos ¿No? Eso era Muy bien Pues yo también pensé Que era un pase Tío Que no la llego Joder Me cago en tu puta vida A ver A ver A ver Que nos llevan un set Vamos a calmarlo Tío Me cago en la puta Me están robando mi táctica Esto es que No va a dar pase Va a dar pase Tu puta madre Están jugando con el pase Y se van a comer una polla Porque a mí Pa' chulo Mi pirulo ¡Pum! En tu puta boca Ah pues muy bien La lenta La lenta No La lenta Me va a ser todo el capitano No No llego No llego No llego Capitano 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 Tío Tío Este tío Solo da pases Joder Joder Hermano Esta gente Está compenetrada Es que está Todo el puto rato Dando pases El maldito Tío este Joder Oh dios Qué tirada Qué tirada Vale 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 Vamos a perder Vamos a perder Ya está Ya está Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no Ves Este puto tío Solo da pases Salvada No Me cago En su puta vida Iba haciendo el escudito Ya Rematch Rematch No me jodas No me puedo quedar así Rematch Rematch Dale al todo el rematch Por favor Por favor Rematch Rematch Piden el rematch El público lo aclama Es que está jugando Todo el rato Lo mismo Tío ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta? Me cago en la puta Es que me hace De 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 que el negro Se queda adelante Y no veo Que está haciendo el otro Porque claro El otro es enorme Este tío No corre una mierda Vale No será ese El mejor tiro De su casa ¿No? Madre mía Madre mía Que estrés Que estrés De juego No puede ser No puede ser Si es que no puede Puto ser No puede ser No puede ser Esta gente Lleva un set Intima Que no puede con él Me cago en la puta Te voy a enseñar Y a ti Guarra Guarra ¿Qué pasa? 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 ¡Me cago en tu puta! No podemos perder Ahí Esa 91 Esa 91 No me jodas ¿Ves? Es que hacen La del maldito escudo De mierda O sea ¿Qué es un maldito escudo humano El negro este? Joder Así no hay quien pueda Hermano Así no hay quien pueda Me está rayando El tío este Perfecto 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 Me callo un mes Me callo un mes Adiós Adiós Ese tío estaba Estaba muy quieto No sé qué estaba haciendo ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya dejamos el truquito Ya dejamos el truquito Nos estaban dejando Que nos confiáramos Perfecto Perfecto El Thunder Lake 420 Está como que un poco en la mierda ¿No? ¡Uf! ¡Qué cubierta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! A mi planeta que me he ido ¡Madre mía! Venga, no podemos perder este... ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡No, pero salvala! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mi compañero es el mejor del mundo Pensé que era un tiro La Ventana es la mejor del mundo Madre mía Este tío es el puto, vamos Cuando quiere ¡No, no, no! Pensé que no iba con efecto A vuestra puta casa A tu puta casa Esta ya la ganamos No me jodas Si es que juegan a marearla A marearla A marearla Puto marearla ¡Ah, venga, 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 venga! Que se van a ir a cero A cero Que se van a cero Madre mía, si es que no me da tiempo A cero Que se van a cero A cero que se van ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nos ganan un set Y luego se van a cero en otro ¿Pero qué es esto? A ver si quieren rematch Y ya me saco un vídeo épico ¿Pero qué es esto? Rematch ahí, rematch Dale, dale Isa ¡Eisa! ¡Eisa! Madre mía Quieren rematch Quieren rematch Es que ya les tenemos los trucos pillados Los hijos de puta estos Píllalo, píllalo Venga, perfecto Isa Madre mía, Isa No serás tú el mejor de tu casa No, 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 no Joder, Isa Joder, Isa Pensé que la tenías ¡No! ¡No, chaval! ¡Madre mía! Ese es el mejor Ese es, ese es, ese es Este tío es el mejor Este tío es el mejor de su casa Este tío es el mejor de su casa Este tío es el mejor de su casa Es el progamer Es el progamer Es el maldito progamer Tío, expandido eso ¡No! ¡No! ¡Me da en la nuca! ¡Me da en la nuca! ¡Qué falso! ¡No! ¡A mi casa que me voy, tío! Vale Tenemos que ganar esto Tenemos que ganar esto La definitiva La definitiva ¡No, no, no! ¡La definitiva! ¡La definitiva! ¡No, no, no! ¡Me cago en la taza! ¡No me cago en todo! ¡No me cago en todo! ¡No me cago en todo! ¡Que nos vamos a ir a 10! ¡Da el pase, Isa! ¡Da el... ¡Papá! ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto, Isa! ¡Eres el puto amo! ¡No! ¡Madre mía! Pero, Isa, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Que no lo cogías, joder No lo cogías, joder No lo cogías ¡No! ¡Joder, Isa! ¡No! ¡Madre mía! ¡Nos están cascando todas, macho! ¡Madre mía! ¡Si es que qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Más monumental! No, ahora los que nos iremos a hacer ¡Os seremos nosotros! ¡Me cago en todo! ¡Nos quieren dejar marcar! ¡No nos quieren dejar marcar! ¡No nos quieren dejar marcar! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto, Isa! ¡Perfecto, perfecto, Isa! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos muy en la mierda! ¡Estamos demasiado en la mierda! ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡No! Me cago en todo Esta es la revenge La revenge La tenemos No, se quedan ¡Se quedan con las demás! ¡Me cago en su puta vida! Me ha parado el super tiro de Pitágoras Ese es el tiro de la vida ¡No! ¡No, no! Ahora sí que no Ahora sí que no Ahora sí que no ¡Dios! ¡Me cago en todo! Lo que se venía Me cago en todo ¡Vale! ¡Esa no! ¡Uy! ¡Me cago en todo! ¡No, joder, Isa, tío! ¿Qué estás haciendo? ¿Te eres el mejor detrás? ¡Ay, claro! Que también me ha dejado a mí atrás ¡No, me cago en todo, tío! ¿Pero cómo hace eso? Vale, perfecto, Isa Vale, perfecto, Isa ¿Sabes qué? Me voy a quedar de atrás ¡No! No, 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 me cago en todo Yo me tenía que quedar de atrás ¡Esa, ¿qué estamos haciendo? Vale, lo estamos haciendo bien, Isa Me da igual lo que estamos haciendo Pero lo estamos haciendo bien ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! ¡Salvada épica! Llegan justos ¡Qué falso! Llegan a 50 justos Perfecta, perfecta la mía Vale, vale, vale Oye, pues lo estamos haciendo Bastante, bastante Cógelo, Isa ¡No, joder, Isa! Pensé que te tenía atrás ¡No! ¡Me cago en todo! Perfecto, Isa, perfecto ¿A alguien le ha dado un bajón de ping? No sé quién ¡No! ¡Me cago en todo! Vale, ¡me, me, 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 me Ya vuelven a jugar con los pases esta gente ¡No! O sea, con esta mierda Estoy perdiendo Mucho, mucho grip Mucho grip En serio Estoy perdiendo grips He perdido unos cuantos botones del grip O sea, botones Unos cuantos Estos del grip Toma, pa' tu puta casa ¡Hombre que sí! ¡Hombre que sí que se lo hacemos! Y perfectita también Con 50 justos Con 50 justos Es que somos los pros de nuestra casa ¡No! ¡No, que he hecho! ¡Malditas lentas, tío! ¡Me confunden! ¡Su puta casa, tío! ¡Su puta casa! ¡Me cago en todo! ¡Dios! ¡Pero cómo calcula eso, el hijo de puta! Este está chapeando todo el rato Plan Haciéndose el escudito Nada, nada Y es que no me sale a mí ¡Pero cógela! ¡Pero cógela, Isa! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Me he ido a mi planeta! Vale, vamos 10 a 41 Confío en la remontada En serio Confío en ella Confío en ella Confío en ella La tenemos ¡Bien, bien! ¡Perfecto, Isa! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eres el puto amo! ¡No! ¿Y qué es para nosotros? ¡Y qué es para nosotros? ¿Y qué es para nosotros? Creo Creo que lo voy a dejar ahí La humanidad La humanidad De la UAuge La VR La mujer La mujer